muy pero muy buenas bienvenidos bienvenidas una vez más a la taberna de rol y las estrellas se han alineado los astros han llegado a posiciones en las que todos nuestros horarios coinciden y nadie está enfermo y no han pasado cosas raras así que el puerto azul capítulo 2 está aquí todos todos ustedes cómo están cómo están todos bien como decía cómo se hizo esperar esto por favor bien bien con ganas de jugar y así un montón que tenemos muchas ganas de jugar así que te veo ahí concentrado sí estoy pensando mis próximas teorías conspiranoicas para esta bien bachi cómo llegas para la partida mucha manija y re bien por suerte re bien ya estoy preparada para que farías prenda por segunda o tercera vez las luces del auto así que contenta con eso y león el agente de mes o completamente listo la última partida fue hace un mes un mes que locura bueno igual igual esta es la menor cantidad que de tiempo que hay para mí entre dos partidas como jugador es cierto cierto ay dios bueno para aquellos que necesiten refrescar un poco la memoria acerca de lo que fue el primer episodio de puerto azul tenemos por suerte esta hermosa cartelera donde pueden ver las cosas que fueron pasando este timeline acerca de quiénes son estas personas que están con nosotros como el agente m llegó a un pueblito en el medio de la nada del sur argentino con costa y bosque del otro lado llamado puerto azul porque hay interferencias en la radio frecuencia y hay algunos avistamientos raros y por allí alguien también el gaita ido por ser un poco amante de todo este tipo de cosas en por tener una casa de compra venta de artículos usados se vio involucrado con el agente m y salieron en búsqueda un poco arrastrados por faría policía único policía útil del pueblo en la búsqueda de abril abril locutora de radio apasionada de un montón de cosas una persona que hacía un montón un montón de actividades dentro del pueblo y se terminaron encontrando con algunas grabaciones extrañas con algunos audios de cosas que habían pasado de la noche anterior y un par de fotos dentro de la cabina donde abril solía trabajar poco raras un poco bueno que iban de la mano con todos los acontecimientos extraños que estaban pasando en puerto azul para el final de nuestra última sesión este este grupo decidió trabajar junto investigar y ponerse en marcha para ver qué era lo que qué es lo que está pasando y sobre todo para responder la gran pregunta que es dónde está abril así que eso fue todo lo que lo que pasó en el capítulo algo más que quieran agregar algún detalle que se me haya escapado algo que parezca importante el mundo está en peligro el mundo está en peligro y necesita ser cierto está reclutando héroes el señor me parece perfecto y bueno si les parece nos vamos entonces a la intro y volvemos para jugar más puerto azul vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ok. Genial. Sí, sí, estamos de nuevo. Bien. Hay una oscuridad que se extiende hasta el horizonte y en el medio de la nada. La nada misma, completamente Marías flota en el aire con el pecho hacia arriba, la cabeza colgando hacia atrás, pero plenamente consciente de todo lo que pasa a su alrededor. Puede sentir su respiración, su corazón latir, su sangre correr a través de las venas y desde encima una luz muy fuerte que parece atravesarle la piel se enciende como un foco de teatro que atraviesa la oscuridad y que enfoca solamente el cuerpo flotante, inerte, pero consciente de Faría. consciente como es atraído hacia la fuente de la luz, como es llevado hacia el cielo. Parece tener estrellas que se van encendiendo a poquito y que después de un par de segundos parecen ahora ser plankton pequeñas motas flotando en un mar puro y esa luz que antes había sido intensa y focalizada ahora se diluye se convierte en ondas que atraviesan la oscuridad. Luego de un par de segundos Faría recupera su movilidad mueve sus manos hacia abajo y siente como su cuerpo empieza a flotar a irse hacia arriba y la superficie parece estar al alcance pero todos los movimientos parecen no llevarlo hacia ningún lugar se encuentra asfixiado parece que no puede moverse por más de que ponga todo su empeño en subir a esta superficie o este cielo lo que sea que sea eso y la humedad empieza a colarse en su cara primero caliente pero después frío completamente extraño en su cara empieza a sentir esta sensación extraña que lo oprime que lo mueve y cuando ya sabe y está entregado de que no puede llegar a esa superficie abraza completamente el sentimiento de desazón y de pesadez en su pecho que le provoca no poder respirar o salir hacia ningún lugar y con un suspiro enorme y los lengüetazos de su perra se despierta en el asiento trasero del auto viendo por la ventana como el agente M y el gaita acaban de mirar hacia el cielo con binoculares una linterna un trípode algo puesto encima de ese trípode un par de instrumentos versos en el piso y otro montón de cosas ya son poco más de las 4 de la mañana y están en el lugar donde Abril tomó las fotos donde encontraron el auto y a donde decidieron venir luego de haber salido de la radio están contando guardia en este sitio desde hace varias horas tratando de encontrar algo que los lleve hacia algún lugar alguna pista pero bueno Marías le tocó su turno de dormir luego de varias horas sin ninguna novedad siguieron en este sitio mirando al cielo cielo estrellado de puerto azul que dijiste crees que eran las 4 como las 4 una cosa así y estamos en el kilómetro 12 ajá yo creo que o sea voy como mirar al vacío acariciando al día porque que pesadilla de mierda que horrible todavía tengo la sensación como de ahogo voy a empiezo como a bajar la ventanilla digo no 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 voy a salir y salgo salgo como mirando para arriba no le digo nada a los otros y después ahí me acerco para ver en que andan y que están haciendo agente M gaita que es todo este despliegue de medios que tenemos en al costado tenemos calculo que tenemos algunos elementos como cámaras de video como para tener para recopilar alguna evidencia si encontráramos no creo que estemos midiendo haciendo ningún tipo de medición de ningún tipo más que mirando al cielo tiempo loco ¿no? si no ahora nada creo que nos olvidamos las pilas de todos o no anda o no hay nada ninguna señal no encontraron nada que hace mucho están que el cielo ha estado completamente pacífico a lo sumo algún bugo volando en la noche yo probablemente estaría con una radio de mano tratando de escuchar la frecuencia también inclusive eso sí lo podría llegar a tener yo es decir algún tipo de escáner de frecuencias que podría estar escuchando de momento no hay anomalías en la transmisión no pasó nada durante la noche de hecho escucharon la radio hasta ahora que sigue sonando y todo ha sido bastante monótono salvo por algunas canciones buenas tal vez es tercero cuarto llamado de camionero en el que están ustedes como expectantes a ver si es que pasa algo pero de nuevo nada este qué les parece si nada vamos empacando todo acá y vamos a dormir acabas de y mañana si bueno no importa y mañana seguimos bueno las pistas que les dije que capaz que tienen un poco más de sentido que bueno mirar las estrellas y que no encontramos nada quizás necesitemos una antena más grande no bueno porque si no estamos captando nada desde acá capaz que necesitemos una antena más grande podríamos a la de la radio podríamos mirar al día como la única persona lógica y racional que me está dando bola en este momento comparto igual miren yo entiendo que tienen sus teorías y sus creencias no me voy a meter yo en nada de eso voy a al tema mío trabajo y también abril la conocemos en Puerto Azul si todos la conocemos es una vecina del pueblo de la ciudad lo más probable es que haya pasado cualquier otra cosa que luces raras en el cielo si lo dije ahí está tengo un par de teorías que quiero seguir no creo que me digan nada en la comisaría si la quiero seguir mi propuesta es esa no 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 encontramos nada acá no encontramos nada por ahora voy a entrar creo que igual deberíamos entrar al auto y volver eso sí tal vez acá llegamos a un una puerta cerrada que deberíamos abrir en otro momento desde el horizonte cercano de la ruta un omnibus un bondi grande los que van viajan durante mucho tiempo se mueve rápido cortando con las luces la niebla que se posa a un par de centímetros por encima de la carretera y ven pasar por la ruta un omnibus con gente despierta adentro bastante animados haciendo haciendo ruido todas las luces del frente del omnibus van prendidas y los pasa con bastante velocidad con rumbo a puerto azul ese fue todo el ruido que escucharon en toda la noche que raro turistas en esta época del año máximo y está medio fresco la verdad que no entiendo que querrían también viste que no sé estaba este tipo de yoga estaba siguiendo mucha gente abril de hecho había hablado con este tipo y sé hay varias personas que sé que estuvieron yendo la ciudad está en papelada con con lo que ofrece el chabón capaz que están yendo a verlo no sé porque después algo más en puerto azul ahora pocas cosas están tan relacionadas con la vida extraterrestre como el yoga así que deberíamos investigarlo yo no me lo voy a quedar mirando entre una meja de un chabón se da una bocha y me acaban de tirar la zaraza más grande del planeta o no o la verdad cuando el gaito nunca se sabe parías no va a emitir comentario va a retroceder a su auto la vaya maldía y creo que va a encender el motor bien eh eme ahí está si si yo también vuelo a mi auto bien seguimos parías mientras ustedes alguien me deja en yo no tengo auto me lo dejé en el local si obvio gaita subí gracias le hago como una señalía y las perras saltan los asientos terceros parías da una vuelta en u en la carretera y cuando se pone sobre el lado izquierdo otro ómnibus igual de lleno igual de animado pasa a toda velocidad seguido alguna alguna bandera o algo que se vea desde las ventanillas vos te llama la atención mucho este obvio si cuando mirás al lado ves que ven un trapo enorme colgado negro escrito con letras blancas que dice ballena renga y los ves cruzar a toda velocidad justo detrás tiene un camión enorme todo cerrado con muchas con muchas luces al frente y muchos señales señalizadores al costado estabilizadores en el camión y es una compañía de audio muy grande reta vos sabías que había un recital o algo así no pero digo para mí estaba yendo muy rápido lo miro miro la hora si miro por el espejo retrovisor veo que M ya está subido a su auto ok M les hace señas así justamente los está mirando cuando vos ves por el retrovisor vos ves que los está mirando probablemente escuchas voy a arrancar cosa de de seguir al al que iba a los pedos no voy a aprender esta vez aunque Bachi comenzó esta partida diciendo que le voy a no voy a aprender esta vez la sirena pero le voy a hacer como una seña de luces de che baja el estoy avisando baja un cambio no me hagas ponerme la gorra cuando ustedes salen seguramente hagas el cambio de luces el camión te devuelva el cambio de luces baje un poco la velocidad haga un cambio de luces hacia adelante el omnibus adelante baje un poco la velocidad y al pasar por uno de los lados vas a a notar que el chofer del del camión te hace una seña está todo bien está todo bien va rápido ya sé y el del omnibus también te va a hacer seña vas a ver que dentro hay un montón de jóvenes con este con un montón de de banderas y mochilas hay como bastante movimiento a pesar de ser las 4 de la mañana mueve bastante por un momento iba a pensar en bueno llama a la comisaría les pregunto si sabían porque yo no tenía ni idea después digo son las 4 de la mañana que van a estar en la comisaría los otros nada sigo te vas a salir y los parás con con la mano firme en el volante vos querés vos querés preguntar y querés saber yo gaita la verdad que te reentiendo pero mirá son las 4 de la mañana tengo sueño y sinceramente estoy preocupado por esto que está pasando hace 2 días no hasta abril es un montón y si esta gente tiene algo que ver ay la puta madre gaita voy a hacer lo que dijo te vas a adelantar unas ojeras así tiene faría seguro aprender las luces sin la sirena solo luces si y vas a ir te vas a posicionar delante y de a poco ir bajando la velocidad cuando estés completamente parado un Ford Mustang negro se va a parar también justo al lado tuyo muchísimo más intimidante es plaga que tu pobre auto que capaz que hasta oxidado tiene tiene algún algún lado agente M vos no entendés por qué se pararon ellos pero pero vos estás ahí no sé si vos sabés dónde te vas a quedar si tenés no 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 todavía no pero los miro miro el camión y le hago señas tipo es una contravención M le digo atrás de la ventanilla y va a bajar el offer el omnibus se va a bajar estirándose buenás como va eh che los papeles ah sí bueno para que subo y mientras él sube a buscar una carpeta de cuero marrón eh yo meo cuántas personas hay adentro de ese colectivo van a empezar a bajar primero va a bajar una nube espesa de humo más espesa que la niebla que la va a ir rompiendo escaleras abajo del bondi y detrás va a bajar un sequito de seis siete muchachos jóvenes en su veintena eh uno de ellos sin camisa eh uno de ellos con muchísima cara de dormido los otros saltadísimos calculo que mucho olor a plantas alegres si mucho olor a plantas alegres bien eh ese humo espeso tenía el nosito especial un par de ok después uno de ellos baja con una guitarra en la mano eh y se pone a a tocar así mientras no 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 loco dejame hacer música no 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 le palmeo el hombro a Faria por poder yo no miro como qué carajo le pasa sigo esperando sin prestarle atención en absoluto a que lo trabaje y me muestre los bonitos papeles el chofer baja de nuevo del ómnibus con la con la carpetita marrón medio que hace un poco de aire con la carpeta y dice bueno muchachos vayan subiendo que esto ya lo arreglamos no se me pongan nervioso que usted igual me arman campamento acá y a poquito como que empiezan a subir de nuevo yo si puedo voy a hablar voy a tratar de hablar con uno de los de los que están ahí de los muchachos ok ok y mientras el chofer va a ir hacia el capó de tu auto Faria así bueno permiso que arranco y va a empezar a sacar un montón de papeles perfecto Gaita vos te acercás a uno de estos de estos muchachos y te mira de arriba abajo ¿estás raro para hacer shuta vos? es que no yo fui acá paseando nomás me encontraron ahí en la ruta si me encontraron ahí en la ruta y estaba haciendo dedo y me encontraron bien venís para el festival entonces la verdad que no soy un alma libre tipo estoy dando vueltas pero ¿qué festival? el festival de la costa el festival ambulante nosotros vamos a tocar ahí estamos haciendo un fin de semana en cada música de la costa vamos bajando y vamos a bajar infinito después si el ómnibus este mágico nos lo permite vamos a cruzar hasta la antártida y seguir dando la vuelta al mundo y así estar en un círculo infinito de música y experiencia pero de momento tenemos contrato hasta dentro de dos meses así que hasta donde nos llega el bondi pero yo creo que en el futuro puede pasar me gustaría hacer un recito de para los pingüinos claro si si yo quiero perdón yo quiero ir al al camión ese que tenía el equipo de sonido igual dale dale mientras te hace tipo el infinito ¿a qué te referís con el infinito? porque y pensar en una circunferencia si nosotros estamos acá en este punto yo camino recto yo voy a caminar y voy a caminar y voy a llegar a a a y voy a seguir caminando en ese en ese círculo imaginario que es infinito y y voy a llegar a la antártida y la voy a cruzar caminando voy a llegar a Canadá y después a todos míos a México y voy a seguir bajando a llegar nuevamente hasta este punto y eso es me está describiendo claro la tierra es redonda ahí entendí qué bien loco qué bien buenísimo bueno veniste veniste al festival veniste al festival amigo es lo mejor que te puede pasar estando acá a ver mucha buena vibra buenísimo y va a meter la mano en un este un saco que tiene puesto largo amarillo seguramente de los 70 seguramente la última vez que se lavó fue en los 80 unos bolsillos largos y va a sacar un póster arrugado un poco que tiene un un este color naranja y las bandas que van a estar tocando festival de la costa mandala detrás y ves los nombres de las bandas en arrenga percebe muerto azul banda local de acá eso las ojotas de alfonsina paella boliviana un tributo los redondos que no puede faltar exacto quita de mar y muchos más bueno te pasa ese ese póster lleno de de bandas gracias loco digo este reparece el símbolo este reparece onda ashtanga ¿no? eh tipo no sé qué es ashtanga pero me resuena que es sagrado para nosotros la música es sagrada no esto es el logo nuestro patrocinador pero nada no sé lo pusieron ¿cuál es? ¿cuál es el patrocinador? ¿sabés? porque dijiste que tenías contrato sí tenemos un contrato para ir por toda la costa ¿y cuál cuál es el el que pone la se llama se llama eventos el camino eventos el camino y por eso estamos en un camino que nos lleva de norte a sur de sur a norte eterno eterno qué bien buen loco mató la onda ¿eh? los voy a ir a ver nosotros somos las soportadas del Fonsiñalo qué buen nombre por las ojotas de ¿es la poeta? sí Alfonsina estor vos pensás que ella llegó descalza a la playa no ella llegó unos ojotas y las dejó antes entonces sus ojotas tienen que estar ahí en algún lugar todavía esperándolas nosotros somos la voz de esas ojotas o quizás alguien las encontró se las puso y está recorriendo la tierra en un infinito volaste la cabeza man voy a escribir una canción acerca de eso qué bien gracias por tu sabiduría a todo loco vamos y ahora sí se va a meter a un ritmo de caracol lentísimo mientras el tipo te sigue mostrando los papeles bachillá guardando las últimas partes y detrás del volante sí perdón no sé si si sirve Cris pero para echarle una ojida rápida a los papeles no tanto ver si tiene todo en orden lo del auto si me decís que no tiene algo en orden obviamente activo ahí pero sino ver qué compañía es de dónde vienen si tienen cuánto tiempo se van a quedar ok ok porque si las dudas tengo como profesión que puedo conseguir la información si la necesito ok todos los papeles están en reglas parece ser una empresa tercerizada de de transporte y cuando te preguntes acerca de todo lo que estás escuchando también tu festival etc te voy a decir que sí que hay una empresa que los contrató a todos ellos en realidad es una empresa de Buenos Aires pero que mandaron los omnibus para hacer toda la recorrida desde desde que salieron y van a llegar hasta algunas ciudades del sur que van a ir todo por la costa argentina y que están llevando un festival ambulante en la productora se llama El Camino que eso es lo que saben es un empleado de la empresa tercerizada tampoco sabe mucho este ya es el sexto séptimo festival que hacen pueblos y ciudades que han ido recorriendo sabe que es una movida para poder turismo supuestamente tiempos no tan pero bueno mueve gente te dice que sí que mueve mucha gente pero bueno pero nada poco más que eso el tipo no sabe mucho bueno te devuelvo los papeles bien detrás del volante León es la cara del hombre más malhumorado del mundo alto morocho con un bigote ancho que le cubre que parece salirle del cerebro salir por los agujeros de la nariz y cubrirle hasta el labio inferior prácticamente bigote recto pulcro recortado milimétricamente seguramente con una tijera cada mañana en el retrovisor de ese de ese camión ambas manos están en el volante y al verte acercarte va a bajar primero la ventanilla va a mirarte desde encima y acto seguido va a agarrar una carpeta negra y bajar del camión noches buenas noches que tal muy bien tema frey ajá no ve nada ves que que busca como unos lentes los poners tenían la camisa y te pasa directamente te pasa la carpeta con los papeles no la recibo voy directamente hacia lo que está los parlantes todas esas cosas sabes que estaba viendo toda esta parte de acá mucho equipo de sonido para un festival acá en un pueblito y es que esto lo paga lo pagan privado lo paga el gobierno mira empresa privada que a través del gobierno ¿qué empresa privada? ¿cómo se llama? ¿te acordás vos? se llama en el camino sí, sí yo trabajo por ahí ya sabes que siento que va a haber mucho mucho ruido hay poco edificio acá para tener el sonido como que va a llegar re lejos no lo había pensado la verdad sí pero lo que sí tenemos como cierta hay una regulación pero yo no sé mucho de esto igual los ingenieros de sonido seguro llegan en la mañana pero yo soy transportista nada más pero hay una regulación que dice que nosotros no podemos pasar cierto volumen y menos ahora como vamos a tocar en un parque acá que al lado de un área protegida natural escuchame lo interrumpo vos ya los viste tocar suenan bien ¿no? no ninguno pero los equipos son buenos son buenísimos última generación todo última generación esto loco trajeron de Alemania Estados Unidos tengo tengo una pregunta yo imagino que estos son muy buenos equipos de sonido ¿no? ahora ¿qué tan buenos son para recibir señales de sonido? te muestro mi credencial de nuevo no ahí me mataste la verdad que no no tengo idea pero ¿podés hablar con los ingenieros de sonido a la mañana? ¿a la mañana? ok pasame los nombres además pasáselos al oficial él ah bueno bueno y va a sacar una una libretita dentro del camión y va a ponerse a apuntar un par un par de cosas te va a pasar una hoja dos nombres Javier Orlando saco mi comunicador hablar con los ingenieros de sonido gracias no no también nos va a saber cómo va llegando otro omnibus más o menos en iguales condiciones un tipo con cara de cansado manejando el de la guitarra cuando se va lo miro enojado se mira y ya se vibra va pasando otro bondi despacito el mismo tipo cara de cansado saluda todo en orden y sigue este tiene una bandera afuera colgando también vaquitas de mar y como que no quiere la cosa todo este movimiento hace que ya sean las 5 de la mañana bueno bueno Gaita ¿contento? si creo que algo de información sacamos de esto si de hecho si toma Farias acá están los nombres de los ingenieros de sonido al parecer el equipo de sonido es perfecto para recibir señales desde muy lejos y para que me sirve a mi vamos a hablar con ellos a ver si podemos rastrear las señales nosotros de acá Farias el oxígeno y no querés hablar vos con eso yo me voy a preocupar por encontrar una persona desaparecida si querés vos podés hacerlo no hay drama buen plan estamos haciendo los dos lo mismo nosotros estamos hablando del mundo pero por caminos diferentes otra pregunta ¿hay un hotel? ¿acá? sí ¿dónde queda? Farias va a ver a Gaita tenés el hotel Mar 3 el 2 y el 1 desaparecieron pero está en la costanera costanera 32 sí ok bien ¿les parece que nos encontremos alrededor de las 11 de la mañana para merendar? sí perfecto merendar bueno sí dale 11 la mañana para merendar se quedan como los cables cruzados sí yo voy a esperar que suba Gaita y después también lo mismo perfecto mientras manejan van viendo pasar otro par de omnibus a la mierda ¿sabes que le voy a decir a a máximo me dijo algo el muchacho que me quedó picando ¿qué? yo sé que esto te va a sonar raro mira Gaita 5 de la mañana estuvimos viendo las estrechas esperando luces no sé qué tan raro tiralo tiralo me dijo que la idea de ellos era y según el contrato que tenían era seguir tocando hasta el infinito o algo así me suena letra de banda no no al margen de que el muchacho estaba pasándola bien lo que me suena es que esta empresa el camino de alguna forma está involucrada en todo esto pero Gaita antes de responder Farías va a hacer mentalmente un recuento de las veces que el Gaita ha salido con cosas de la nada tomadas con alambre muy finitamente hiladas y no voy a decir nada claro porque son las 5 de la mañana y Farías quiere llegar a Puerto Azul se van a acercar bastante rápido a Puerto Azul viendo como las primeras luces van cortando al lado del mar y el horizonte se ve atravesado por una línea roja principio muy finita que va avisando el sol está junto pero van a llegar a sus casas todo bien antes de ir a a su casa voy a pasar por la comisaría no va a haber nadie pero como para agilizar un poco el trabajo de la mañana Farías va a completar un reporte para cargarlo en el sistema y que lo lean los otros dos cuando sea que vayan a la comisaría y ver si hay de las comisarías de los pueblos de alrededor gente para darles aviso de esta persona desaparecida que estén al tanto también agarrar unos papeles y ahí seguir para la casa se va a tardar un ratito creo que va a dormir dos horas en total Farías supongo igual vos ves que ellos ya mandaron fax a otras comisarías no puedo creer ves un par de números de teléfono donde ya llamaron y fueron tachando hice una lista tampoco es que se mataron pero escribió en un cuaderno al lado del teléfono es más de lo que suelen hacer las facturas rindieron y las fueron marcando como llamados para avisar y ves un papel pisado varias veces de haber enviado el cartel de Se Busca de persona desaparecida de fax a varios lugares bien bueno bien entonces vamos a dejar que corra la noche y que y que el sol se vaya levantando por un par de horas las camas de este hotel en la costa son más duras de lo que uno podría llegar a pensar de hecho uno podría llegar a pensar que una cama debería de tener cierto grado de comodidad pero esta es poco más que una tabla con sábanas en sí aún así lo suficientemente mullidita para hacer descansar un hombre que manejó desde la ciudad de la furia hasta el medio de la nada y luego hizo guardia después de haber investigado cerca de desapariciones y luces esenciales al despertarse cuál es el primer pensamiento de un hombre con tanta carretera literal y metafóricamente creo que era el baño muy humano de su parte es la dao claro estoy en mi cabeza está mi cuerpo está pasando por todos los procesos de levantarse en la mañana despertarse etcétera pero en mi cabeza estoy repasando las pistas repasando gente que considero sospechosa considerando si bien bien en el fondo de mi cabeza está como este es el caso que va a hacer o arruinar mi carrera hay un poco de ansiedad ahí escondida ok pero se está organizando por ahora quiere juntarse con con el resto de la gente interesada en resolver esto y ver cuáles son los puntos de vista porque para mí lo que hay que hacer es ir a la radio y usar su antena bien y a la hora que quedamos y voy a ir donde habíamos quedado cuando vos salgas de las puertas del hotel 11 de la mañana en punto vas a tener al gaita parado afuera apoyado uno de los canteros que están al mar mirando hacia el horizonte y un par de minutos después con la cara de dormido más grande que hayas visto de una persona va a llegar Faria y Lía va a estar patas para arriba así durmiendo en el asiento atrás vamos a comer algo le abro la puerta a Lía para que baje así nos acompaña sin decir nada como que asiento así estoy realmente re cansado que nos juntamos en el en el coso desayunador de ese hotel me imagino vamos yo voy a asumir que a Lía la reconocen así que voy a decir que pase que se cueste ahí al lado de la sillita en la que estamos y listo le lleva una sillita para bebés y todo le sube ahí le da una factura mastica genial mira todo bueno creo que después del primer café ahí sí los voy a mirar las comisarías están al tanto por lo menos de los pueblos de acá cerca ya se empezaron a repartir papeles tengo un par también en el auto como para empapelar la ciudad y ver si alguien sabe algo de abril yo sigo pensando de que nada me gustaría mandar a ver si se puede gente de la reserva en un guardabosque es algo que que intente ver si pueden rastrear detectar si hubo gente ese día por ahí porque tenía muchas cosas de camping en el auto abril como para no sospechar que no se fue o y por qué no lo por qué no hacemos eso por qué no lo hiciste ya porque ayer fui primero a la radio la estación de radio pero me parece que hay un buen plan para hacerlo ahora ah bueno estoy de acuerdo también considero que deberíamos tomar control de la radio ¿cómo tomar control de la radio? es una radio es una radio pública ¿por qué? ¿qué querés con la antena? y con las cosas de música quizás no sea necesario gente yo quizás pueda proveer tengo algunos equipos propios que se pueden llegar a utilizar ¿qué farías te mirar en silencio y todo un solo pero diría o sea tengamos la radio como plan B tomar control de la radio como plan B ¿por qué tomar control? ¿por qué no pedir? ¿por qué le pediríamos? porque no tienen problema los chicos de la radio con que no sé van a escular todos los fines de semana a ver cómo funciona la radio esto va a ser más fácil de lo que pensaba entonces disculpame ¿cómo era gente M? sí ¿M de qué? M de M bueno M agente M que no sé ¿qué protocolo seguís? ¿qué estás queriendo tomar una radio de un pueblo como Puerto Azul? es una radio hay unas perturbaciones en la radio ya hablamos de esto siento que no le importa tanto como la persona desaparecida y eso me preocupa Faria se va a reír y no la verdad que no me preocupa la perturbación en la onda radial de no sé qué cosa del cielo no no la verdad que no son tres caras la misma moneda para mí las monedas las monedas tienen dos caras bueno bueno faria se va a quedar callado durante un rato a terminar su café y dejar que hablen los dos de las frecuencias está relacionado esto está relacionado no sé cómo podría relacionar una radio que está funcionando mal con la desaparición lo único que veo de relación es que es una locutora sí te lo acepto yo creo que tendríamos que yo creo que tendríamos que investigar a esta productora Eventos El Camino tal vez nos lleve a algún lado no no es que nos lleve a algún lado están de alguna forma implantando pensamientos sobre estos jóvenes ayer cuando hablé con el muchacho ajá ajá me dejó muy en claro que su idea es tocar hasta el infinito y más allá eso ya se hizo las 48 horas de una persona desaparecida son clave y ya llegamos tarde nosotros si quieren ir a investigar a la productora perfecto si quieren ir a hablar con la radio perfecto yo quiero ir a hablar con la reserva a ver si hay rastro de que haya estado abril o alguien con abril ahí hagámoslo de la reserva que organicemos una búsqueda pero Farias hay otras cosas también para seguir tiene estuvo haciendo muchas compras tiene estos periodos en los que nada les gustan cosas y cambia de un hobby al otro estuvo hablándose en poco tiempo de bueno nada esto que dicen ustedes las luces y no sé qué del cielo tiene un montón de esas cosas en el auto pero también estuvo comprando estuvo yendo con este tipo de yoga que bueno también implanta ideas se ve no tengo ni idea hay otras cosas de las cuales cilar tenemos la lista de cosas que compró ¿no? tengo que fijarme en los papeles pero los tenemos sí me compró a mí un mapa sí me compró un mapa ¿de qué? sí estrellas sí un mapa suelo tener mapas viejos hidrográficos y demás pero en este caso era no era de hidrográfico era de cartografía de de los astros también te compró muchas de esas revistas de la de sí del Batman no sé cómo se llama esa revista sí esas ¿de Batman? no sé un tipo murciélago un chabón murciélago era algo así no sé increíble pero real son las revistas esas esas revistas tenían un montón de esas revistas también sí a ver voy a tirar una teoría ¿sí? y tal vez piensen que estoy loco por esto hasta ahora vengo bastante bien pero esto puede que los distraiga ella compró cosas de campamento sí un mapa de las estrellas sí probablemente desactualizado ¿no? sí idea ok a ver pero no es que están en el mismo lugar siempre las estrellas no es que se desactualizan no sé qué información manejan ustedes sobre estrellas ninguna perfecto entonces podemos podemos decir que se puede desactualizar el mapa perfecto bueno y está metida con murciélago ¿sabes lo diciendo de murciélago? es una de las revistas que me acuerdo ¿sabes qué? considero que lo que ahora ¿no? tenés razón deberíamos ir a buscarla a algún lugar alejado porque si quiere ver las estrellas debería ir a un lugar oscuro ¿no? lejos de todo y ahí ponen la antena y ahí ponen la antena asumiendo que fue por propia voluntad no sabemos si había más personas ahí pero ¿estabas sola cuando te compró las cosas? sí estaba sola estaba pensando que yo tengo justamente un lugar en la reserva que quizás nos pueda servir mientras sean discretos con eso sí discreción es mi segundo apellido te seguimos tu plan parece correcto y en caso de emergencia tomamos control de la fire que no hace falta tomar control de nada no hace falta exacto exacto eso es lo que ellos tienen que saber absorbe la idea no hace falta pregunta el evento este dice sábado 16 horas ¿es este? ¿es hoy? es hoy hoy es sábado ok ok hoy es hoy la radio de Faria suena interferencia y luego la voz del comisario que te dice Faria ¿estás ahí? tengo el auto abierto está enfrente estamos tomando el cafecito en la vereda así que lo escucho me levanto voy estoy estoy ah era para avisarte que nosotros vamos a buscar un par de sillas de playa con aquel y nos vamos a cuidar el festival dale ¿está? dale sí nos llevamos la silla de playa de acá de la comisaría te aviso por si déjala para que lleves sillas a tu casa de tu casa dale dale gracias por avisarte dale dale nada no parece que tiene el auto un rato y los mira a los otros dos ¿vamos? vamos ¿nosotros escuchamos eso? sí, sí, sí ustedes están ahí el auto está tipo un par de metros lo miro a Máximo y le digo ahora somos lo mejor que tenés y le devuelve la mirada a Máximo como me di cuenta me di cuenta este este nivel que manejamos el tipo como en factura que se van a ver recital o los dos tipos flasheando con ovni por cielos y tomar controles de radio sí, sí el mejor recurso sigue siendo Lía entonces con un rumbo definido y algo para hacer si les parece nos vamos a la pausa y volvemos para jugando y viendo qué es lo que pasa en este puerto así que ya volvemos ¡Gracias! 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 Y estamos nuevamente al aire, volvemos a Puerto Azul. La última vez que vimos a este grupo que había terminado de desayunar, había subido a sus autos y se había perdido con dirección a Gaita, contanos. Con dirección a la reserva, en este momento. Estamos yendo, probablemente yo, si estoy en mi propio auto en este momento, o una camioneta que tengo yo, yo le digo la chata. Estoy en la chata y probablemente, como para hacer base, les diría a ellos que vayamos hacia, primero hacia el lugar que yo tengo ahí. Ok. Como para organizar ahí. Yo iría en la chata, no iría en el auto. Bien. Perfecto. Eh... Contame un poco cómo es la chata, porque me decís la chata y yo me imagino el auto de las casas fantasmas, más o menos. Para mí no es eficiente. Contame un poco. Es un tipo una foro eficiente. Ok, ok. Así. Listo. Bueno. Van a poner rumbo a la reserva. Apenas comiencen a acercarse a la parte de la reserva. No es tan lejos, es lo suficientemente lejos de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para un lugar concurrido. Van a empezar a notar que hay varios autos estacionados a los lados de la ruta. Y hacia una de las primeras entradas, la zona que se le conoce como el parque, la zona más abierta donde hay un anfiteatro. Van a ver un montón de gente que ya se empieza a mover hacia ahí. También hay gente con puestos de comida. Van a ver que estaba el camión que ayer habían visto. Está metido en la parte de adentro, varios ómnibus en partes de afuera. Y un montón de jóvenes tanto de acá, de la ciudad, como de otros lugares cercanos que también están empezando a llegar. Ahí está, yo la tenía. Ahí está, sí. Bien. Pero bueno, se ven armando como el evento de a poco. Parías, vos al cruzar ves a tus dos compañeros sentados en la puerta del evento. Con las manos en los bolsillos, así adentro de las camperitas de policía. Pero con una heladerita en el medio de los dos. Con un plato con una picadita puesto arriba. Ellos están cuidando, obviamente. Y van a seguir moviéndose hacia la parte más, la entrada principal de la reserva. Que ya así se mete un par de kilómetros hacia adentro. Y es un área protegida, con montes, con lagos en partes, con corrientes de agua. Y, por supuesto, el lugar secreto del Gaita. Bien. Probablemente adentro de la camioneta se vean tipo stickers dentro de la camioneta. Hay uno que tiene la cabecita de un alien con el símbolo de prohibido. Hay otro que dice Operation Right to Know. Y tiene como un UFO, como un OVNI, que es Operación Derecho a Saber. Y así hay varios que están pegados por toda la camioneta. Con las dudas le digo a M, que va a ver esas cosas. Le saco foto a la bestica. Le saco foto a la bestica. Cuando empieces a meterte más en la reserva, este camino que ha estrellado cientos de miles de veces, vas a... Van a sentir el golpeteo del camino más de tierra. Parías, vos no vas tan cómodo en el auto ahora. Pobre. Está muy hecho mierda, como para bancársela también. Para bancársela, sí, sí. Bueno, van lento. Pero... Van a manejar tal vez unos 5 o 10 minutos por el camino. Y se van a encontrar una camioneta. También del estilo F100. Grande. Pintada completamente de rojo. Con unos logos desgastados del servicio forestal a los lados. Una grúa en la parte de atrás. No una grúa, sino un rollo de remolque para sacar autos que quedan atracados ahí y demás. Para cargar cosas pesadas. Tiene un par de palos como de leña seco que se ve que estaban tirados en el camino y los fue echando ahí. Y sentado encima del techo. El techo tiene unos soportes para cargar también algo de peso. Van a ver lo que es la antítesis a los policías de Puerto Azul. Este tipo es el guardaparque. Es la persona que se ocupa del servicio forestal. Ustedes lo conocen. Se llama Carlos. Carlos es un excombatiente de Malvinas que hace que Rambo parezca Hello Kitty. Carlos es un tipo alto, grande, que usa siempre el uniforme. Está con un hacha siempre a uno de sus lados. Está con las piernas abiertas ahora, con unos pantalones y botas. Y los ve llegar, levanta la mano mientras está comiendo un sándwich. Y tirado encima del capó de su camioneta, tiene un gato montés, salvaje, peludo, amarillo, atigrado. Tirado, descansando encima de la camioneta. Uno de sus tantos compañeros de camino en la reserva. El tipo está en completa comunión con todo lo que pasa en la reserva. Se nos nota un tipo muy duro. Y apenas los ve llegar, saluda desde la distancia llevándose. Le grita desde encima de su camioneta. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Caita? ¿Qué haces, Carlos? ¿Todo bien? Calculo que él está acostumbrado a verme por acá. Te ve todo el tiempo. Él sabe que vos te vas, te metes adentro de unas grutas y todo. Él te considera un campista experto, así que no te hace preguntas. Claro. Y listo. Venimos a recorrer. Buenísimo. ¿Todo tranqui por acá? Sí, tranquilo, tranquilo. Me imagino igual que no vendrán a recorrer porque sí, porque veo que viene con Faría. Andan buscando a la muchacha, yo ya les comento que no he visto nada. Sí, ya se enteraron acá. Nada, nada, nada. No, yo me tuve que enterar en realidad por una señal de radio de la comisaría del otro pueblo. Porque acá nadie me mandó nada. Pero bueno, como si me dieron la búsqueda. ¿Te puedo dejar papelitos para que dejes en la cabaña ahí de informes? Sí, sí, déjalo. O déjalo cuando pase, está bien. Dale. Entonces nada, porque encontramos el auto en kilómetro 12, en una de las bajadas de la playa. Acá estuvimos rastreando. Y gente que haya venido a acampar antes de, bueno, el recital este. No. ¿Por esas fechas? Hay un montón de gente acampando. O sea, hace una noche más o menos esto. No, lo único que tengo para, extraño para contar, estoy teniendo problemas con los vecinos nuevos. Bueno, los gringos que compraron el campo de atrás, básicamente salaron toda la parte que va contra el monte de ellos. Están haciendo un camino por la parte de atrás de la reserva. Y eso, bueno, me quedó un poco incómodo porque no tengo como controlarlos tampoco. Pero bueno, esto es así. Nosotros le vendemos el país al que tenga más plata, así que... Y sí. ¿Y los viste alguna vez? A los vecinos? Vi que son varios. Trajeron un montón de gente a trabajar. Todos uniformaditos. Asco. Pero bueno, muy de gringo, no sé qué. ¿Queréis consultar? Esto de la venta de este terreno me imagino que debe ser conocido en Puerto Azul que debe haber circulado la... ¿Hace cuánto que compraron más o menos los terrenos? Y hace un par de meses mínimos. También tiene que ver con que todos estos terrenos los vendieron a una petrolera. Que es la que estaba trabajando Roberto, el camionero que llevaba las cosas. Exacto. Encontraron ahí un depósito de petróleo bastante grande. Visitaron y terminaron por vender a un privado extranjero que trajo su propia petrolera y que se va a poner a explotar ahí. Porque a nadie le importa nada, así que ellos están como un poco en eso. O sea que hace unos meses compraron y empezaron a construir y todavía no se terminó la construcción. Todavía no se terminó la construcción de la petrolera. Y saben que hay gente viviendo ahí, gente que vino de otros lugares, que viene gente nueva constantemente pero que no se relacionan con la gente del pueblo. Ellos van dos o tres, cargan sus camionetas en el mercado y después vuelven. Me voy a dar vuelta rápido mientras el gaita sigue y bueno, también la gente me... Tengo en el asiento de atrás, por lo general va a costar el día, las cosas que saqué del auto de abril. Recuerdo que había un mapa, además del mapa de las estrellas, que era como un mapa de la zona. ¿Has señalizado algo en ese mapa? No sos tal vez tan experto viendo los mapas en general. No hay algo claro que tenga como una X o algo puesto. Eso bien burdo y básico buscaba Farías, que era lo único que hubiera después de decir que hay algo marcado. Pero a lo mejor si alguien que tenga un poco más de expertise en esto te lo revisa, capaz que puede llegar a alguna conclusión. Te lo extiendo a la persona que tengo adelante con un lince en el capote, o sea. Ok, ok. Le digo, che, mirá, Carlos, encontramos esto entre las cosas de abril, la noche antes de que, bueno... La noche que desapareció, creemos que fue a acampar a algún lado, estaba haciendo avistajes nocturnos, pero... Perdón, eh. Mucha más información no tenemos. Perdón, eh. ¿Desde dónde se ven bien las estrellas acá? Eh... Uff. Bueno, tenemos dos puntos de observatorio que están bastante bien. Aunque esta noche no va a ser muy buen lugar para ver las estrellas porque... Pero... Hace tres días. Y diría que... El punto de observación A... Y va a agarrar el mapa que... Que tenés, Farías. Lo va a apoyar encima de su capó. Y... Acá... Va a ser una marca... Y... Grande. Y... Por acá. Ok. Eh... Estos son los... Los mejores lugares, te diría. Porque son claros en el bosque, no te dejan... No te dan este... Y te puedo hacer otra pregunta, Carlos? Eh... Para gente que... Que viene a avistar, que... Que le gusta... Lo mira al gaita al otro lado. Sí. No sé, las estrellas, esas cosas. Eh... Estos son puntos a los que irían a... A mirar, a ver. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Ok. Bueno. Yo creo que... Yo le tengo mucho respeto a Carlos. Sí. Tipo, el máximo de los respetos. Para mí es... Carlos? Lo más parecido a... A Superman. Tipo... Se cuentan leyendas entre los pibes de la escuela. Claro. Claro. Que cuando farías era un pendejito de 14 años. Carlos es súper amable con todo el mundo. Jamás te va a cuestionar. Si vos viniste con un equipo de astronomía a ver ovnis, él jamás te va a decir, uy, eso es re bobo. Nada. Todo lo contrario. Él te va a contestar tus preguntas. Siempre es súper amable con todo el mundo. Si vos tenés algún tipo de problema, él va a venir. Y está. Cuando sale el sol, él llega al parque. Cuando se pone el sol, él se va del parque. Por eso te decía. Yo lo que siento es que... Si hay alguien del que... Viste que yo... No dije que hablaba con todo el mundo de esto. Pero siento que si con alguien hablaría, es con Carlos. Bien. Hablara, perdón. Yo desconfío completamente de Carlos. Obvio. Tiene comprado todo el pueblo. Muy fascicar en esa trampa. Hasta de los linces, imagínate. Sí, 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 sí. Le voy a preguntar a Carlos. Disculpame, Carlos. Y por favor, vos sabés cómo soy yo y todo. ¿Viste algo raro estos días? Me refiero a raro. ¿Sabés a lo que me refiero? Mirá. Dos cosas raras que me pasaron en estos días. La primera. Alguien entró a la noche y hicieron una fogata bastante grande. Uno de los claros. Eso me desconcertó bastante. ¿Qué noche fue? ¿La recordás? Faría saca para tomar nota. Y ves que se mueve hacia uno de los lados. Agarra, saca una libreta dentro de su camioneta. Y ves que es una agenda bastante gruesa. Pasa con las manos grandes, las hojas lentas. Y te dice hace cinco noches. Cinco noches. Cinco noches. Cinco noches se metieron, estuvieron haciendo esta fogata. Descarté que fueran algunos pendejos que se hayan metido porque no había platas de alcohol, no dejaron basura. ¿Había restos de algo? Me parece que entraron caminando, no hubo nada raro. O sea, me refiero, no entraron como... ¿Lo marcan en el mapa? Sí, sí, acá. Y de uno de los puntos de avistamiento, ahí, te va a marcar, tal vez, no sé, 25 minutos caminando, otro claro, más chiquito, más cerca de la zona de atrás. Y te dice, puede ser que hayan venido los vecinos. No está muy claro. Me parece que no tiene muy claro todavía cómo funciona esta reserva. Te referí a los nuevos vecinos. Los nuevos vecinos, exacto, exacto. Ah, el otro, del otro lado ya. Del otro lado de la reserva, o sea, de un lado está el parque, que da hacia donde está la parte de la ciudad. Y del otro lado es un campo enorme también. Todo este... Opa, perdimos a alguien. ¿No? No pasa nada. Listo. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, del otro lado del campo hay simplemente un campo enorme con ganado y parte también que, de hecho, el dueño de ese campo es un señor mayor de Puerto Azul que dejó un tramo de monte también para no interferir con los asuntos de la reserva. Pero nada, del otro lado sí están los nuevos vecinos. ¿Y lo segundo raro? Y lo segundo raro que me pasó es que... Tuve la semana pasada, me quedé un poco más a la noche y, bueno, hubo bastante intenso el tema vistajes. Mucho más que lo habitual. Te diría que tiene... No sé si tiene alguna relación con lo de la radio. Supongo que ya te habrá llegado. ¿Cuándo fue eso? Semana pasada. Semana pasada. Sí. Lunes, martes de la semana pasada a la noche. Va apureciendo, buen domingo. ¿Tenemos la foto esa que teníamos de las tres luces que habíamos encontrado que está ahí en la pizarra? Farías tiene, si no me equivoco, eran 15 o 13 fotos. Ok. Así que, para comparar con las fechas. Bien. Recuerda igual que las únicas que tienen algo son estas. 7 y 13. Y que no se las ha mostrado la gente M todavía. Nope. No, no, no. Se las habíamos mostrado la gente M. Ok. Ok. Farías se lo dijo solamente a Valgate. Ok. Me lastima. Ok. Están en poder de Farías. Claro. Claro, yo no las tengo, ok. No, entonces no diría nada. Ok, ok. No diría nada porque no está sobre mí tomar esa decisión. Carlos, va... Pero sí le preguntaría, formas, luces, colores... Nada, luces intensas, cambiaron de colores dos o tres veces, se movieron izquierda-derecha y se fueron. ¿Desde dónde viste esto? Desde la cabaña. Estaba yendo. Queda un kilómetro hacia adelante. El Gaita los puede guiar. Te va a mirar. Carlos te va a mirar y va a reconocer ahí un... alguien con experiencia. Ok. Y Farias no. Farias sí. No, a ver. Carlos entiende que Farias hace el mejor trabajo que... o sea, hace lo que puede con lo que tiene. Sí, 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 sí. Pero ya es igual, es un re-new el rookie, así que sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Y va a sacar tu este... Van a ver que saca un cuchillo de su pierna derecha. Se va a meter adentro de la camioneta. Y va a bajar con una... Con una horma de queso. Va a cortar un triángulo grande. Con ese cuchillo. Y les va a dar un pedazo. Cada uno. Ahí está, ahí está el queso que te había dicho que estábamos haciendo y... Ya salió la... La primera camada, ¿eh? ¡Uh, qué bueno! Y voy a comer. ¡Uy, está buenísimo! Muy bueno. Muy bien. ¿Lo come usted? No, está bien. Acabo de merendar. Creo que por mi lado está todo lo único que... Bueno, nada. ¿Cuántas veces al año ves luces de colores que van de izquierda a derecha? Creo que el primer año que estuve acá, me ve la cuenta. Después... La perdí. Mire, señor. Te va a mirar. Mientras... ¿Vistas que no baje ningún enanito verde? ¿Añorarme a punta de pistola? Yo los dejo, o sea. O sea que han bajado cosas sin punta de pistola. Y vos los dejaste. Que yo sepa. Digo, nunca los vi. A ver, el Gaita ha visto las quemaduras. ¿Qué quemaduras? Quemaduras en formas circulares que quedan en el pasto. Y les dice crop trails. A eso. También se le dice sitio de aterrizaje. Bueno, no sabemos. La fogata esta que encontraste, ¿tiene alguna forma extraña? Ah, no, 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 la fogata. 100% una. Pero, de eso... Carlos, te quería preguntar, ¿por qué no avisaste? Bueno, sí entiendo por qué no avisaste a la comisaría. Pero, ¿por qué no dejaste un mensaje o algo? Que no pasó nada. Antes fue una fogata. Sí, bueno, pero irrupción en un parque nacional fuera de horario de un parque nacional. Pero corresponde a un parque forestal y además, tío. El Gaita se va acá a las 12 de la noche. No tiene llave, pero yo le dejo el candado abierto y le cierra cuando se va. No, entiendo, pero qué sé yo. Capaz que ahí había algo también más de cuidado de lo natural de acá, que estaba rompiendo el Gaita. No sé nada. Fue una fogata bien hecha, ¿eh? Tenía piedras alrededor. Lo último, nada que, bueno, te iba a decir es que si no... Yo ya me imagino que en todo Puerto Azul deben saber que no hasta abril, más allá de lo del... Bueno, no la escuchan en la radio, pero si seguimos sin tener novedades de ella, capaz que vamos a tener que hacer algún tipo de rastrillaje o algo. Para ver si encontramos algo. Sin duda, sin duda. Bueno, yo te digo, ya estuve revisando los lugares, revisé los caminos. Estuve viendo algunas cosas de la vuelta y la encontré nada. Si es necesario hacer un rastrillaje, lo coordinan conmigo, no hay problema ninguno. Bien. Hay que hacerlo, ¿eh? No, era lo que habíamos quedado hoy temprano. Iba a venir a ver si había rastro de algo. Y quiero ir a estos puntos donde supuestamente hay gente que mira las cosas que al parecer mira todo el mundo, que yo no estaba ni enterado. Sí. Deberíamos al menos empezar el rastrillaje. Vamos a estos puntos, pero si el señor Carlos se puede encargar de empezar a organizar eso, mejor. Sí, no se preocupe. Porque después de esto hay que tomar el control de la radio. Bueno, puedo ser de que Carlos se sonríe. Voy a encargarme, no se preocupe. Voy a llamar a un par de personas que tienen muy claro el terreno. Bien. Bueno, yo estoy. Bien. Calculo que subimos de vuelta, sí. Sí, no, te iba a... María, ¿por qué no dejas el auto acá y te vas con ellos en la camioneta? ¿Lo vas a llegar al...? Se pone peor. No me lo digas así, pobrecito. Se la banca bastante. Ay, bueno. Alguien no hay drama que me la lleve, ¿va a estar conmigo? No, sí, sí, olvídate. No pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Voy bajando. Estaciono donde me indiqué Carlos. En un lado. Y me voy a llevar las cosas. ¿Estás seguro que no? O sea, bueno, el otro día dijiste que vino alguien de una fuata. Está como un poco... Está como un poco inseguro de dejar el auto hecho mierda de la comisaría ahí. Porque teme que cuando vuelva esté todo grafiteado o algo por el... No pasa nada. Además, hay como dos kilómetros hasta la entrada, así que no va a llegar ningún... La faría le agarra los nerviositos igual, pero bueno. Saca todo lo que tenía en el auto. La caja de herramientas la deja porque está llegando todas las cosas que estaban de lo de abril que hice. Bueno, acá pasa que todo sea importante. Y lo sube a la chata. Bien. Pia se pone en la cajuela de la F-100. Ahí custodiando el bolso lleno de toda la evidencia. Mirando de reojo al lince. El gato está tipo redormido, patas arriba, así que no le importa nada. Bueno, Carlos se sube a su camioneta. Y cuando la prende, el gato se despreza muy tranquilo y va entrando lento hacia la camioneta. Le dice, yo voy a coordinar eso. Voy a buscar un par de bañeros a ver si podemos hacer algo. Y parece que hoy va a estar movida la tarde y la noche, así que bueno. Cuidado con él. Cuando se vayan. Bien. Sabés hasta qué hora duraba el recital, acá en la reserva, ¿no? No tengo idea, no tengo idea. Es más para el lado del parque igual, así que no me tendría molestar mucho. Ah, hagan lo que tengan que hacer. Yo igual dejo el candado abierto, acá ya saben. Porque hay cosas de otra llave en el baño, así. Eso. Bien. Arrancamos. Bueno. Y camino arriba. Yendo a través del camino que se pone empedrado y se va moviendo de un lado a otro. Van a llegar primero hasta la cabaña, que es el centro principal de la reserva. El lugar donde Carlos tiene su base de operaciones. Van a ver que tiene una cabaña en la parte de abajo. Y en la parte de atrás, sobre unas varillas de acero, no sé si es el nombre, un soporte de acero. Hay una segunda cabaña un poco más elevada, donde simplemente sirve de punto de vigía a un par de metros. Tal vez 12, 15 metros del suelo. Bastante alto. Que bueno, que se sube a través de una serie de escaleras metálicas. Y que dan una vista, sobre todo de la parte de la entrada del parque. Se ve allá a lo lejos, 4 o 5 kilómetros, la entrada a la reserva. Y luego hacia el otro lado, se pierde bastante la cantidad de árboles. A la izquierda y a la derecha. Después, un poco más lejos, se ve este límite que decía, que habían hecho, que habían talado de los vecinos. El fondo del... Mientras avanzamos... ¿Cómo nos amenazó? ¿Cómo nos amenazó? ¿Cómo que nos amenazó? ¿No lo escucharon? Parece gastar movida, hagan lo que quieran. Un lenguaje muy extraño. No, te aseguro. ¿Por el festival? Sí, aparte es así, Carlos, eh. No, 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 no. Capaz que vos sos muy paranoico porque venís de la ciudad. Te lo digo honestamente con la mano en el corazón, nada más. Una opinión personal, pero capaz que puede ser. No sé. Sospecho. Deberíamos estar en el festival. Sí, lo que me llamó la atención de lo que dijo Carlos es, bueno, lo de la petrolera. No sé si... Tendríamos que ir a golpear la puerta y decir, hola, estamos buscando a una persona. No sé. Tal vez está vinculado con los del camino. ¿Por qué creen los dos que están vinculados con el camino? No entiendo qué es lo que sacaron de las cosas. A ver. Permiso, eh. A veces se jerga muy compleja, pero... La productora del camino, ¿sí? Es privada. Es privada. Las petroleras son privadas. ¿Esto se supone que es una conexión? Exacto. Y si hay algo que está trabajando sobre este terreno y está incitando a los jóvenes y tratando de programarles su mente para pensar que van a tocar hasta el infinito, es probablemente una secta. Y Abril pudo ser secuestrada por esa secta. Entonces estamos de acuerdo en que esto es algo de personas y no frecuencias y luces en el cielo. No, pero algo que está en el cielo. No, 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 no. Todo tiene que ver con todo. Claro, está todo claro. Está todo conectado, sí. Sí, está todo conectado, pero nos faltan los puntos del medio, donde van los hilos rojos que terminan de unir los últimos detalles. En estos minutos en los que estuvieron dando un rodeo de la cabaña para empezar a meterse en el camino que te lleva hacia donde ustedes están. Bueno, vas a ver primero que nada un cartel enorme. Ya comenzaron las inscripciones para el campamento de verano 1997, en el parque y en la reserva. Y es un campamento enorme que se hace con un montón de niños y adolescentes de toda la ciudad. Vienen scouts también de un montón de lugares. Es un encuentro súper, súper lindo. Y es algo que todo el pueblo participa, se hace comida, se hace juegos, una jornada muy linda para participar y hacer un montón de cosas. Pero justo al lado del cartel, hay estos que han empapelado la ciudad entera. Son estos cartelitos cuadraditos verdes de yoga. Ya te tienen harto. Te ven en todos lados. Y te llama la atención verlo acá en el medio del parque. Es como, ¿viste el parque? Usar la cartelera que todo el mundo usa para poner cosas de pesca, cosas de control, de jabalíes. Ya mismo clavo los frenos. ¡Epa! ¡Para un poco! Voy a salir intespectivamente de la camioneta. Voy a agarrar ese papelito de yoga. Voy a sacar el festival de rock. Y les voy a mostrar uno al lado del otro con los símbolos. Ajá. Ajá. ¿Qué estamos viendo? ¿Se dan cuenta? Hay dos papeles. Uno en la del otro. Es el mismo símbolo. Es un mandalas, ¿eh? Creo que no. Sí, esas cosas. La productora y el loco de yoga son lo mismo. Pero mirá que no son los mismos los símbolos. Sí, es el mismo. Son parecidos, pero son... Son lo mismo. Es el mismo. Si algo dice yoga, yo desconfío inmediatamente. Por razones que jamás dije. Ok. Farías, vos ves el póster. Es el papel. Y el mandalas es el mismo. El papel de yoga. De la parte del frente verde. Sí. Solo dice yoga. Tiene este símbolo, este mandala dorado. Tiene una frase. Un corazón alegre está muy cerca de las estrellas. Es lo único que... Toda esa falopa que Abril consumía y... Sí, sí. Y en la parte de atrás... Hay... Una... Una dirección. Ah, espera. Que es... Acá es la reserva. Ah. Son los mismos que empapelan toda la ciudad, ¿no? El mismo, el mismo pochetito. Sí, sí, sí. Es el mismo pochetito. Pero la parte de atrás está escrita a mano. Se ve que ponen lugares donde van a hacer encuentros. Lo escriben a mano. ¿Sí? Ya. Y al mirarnos hacia atrás... Ves que es... La reserva. Fecha. Se hace un par de días. Y la hora... Es... Las dos de la mañana. Oh, shit. Tarde para juntarse a hacer yoga. ¿Y esto es de la noche que desapareció, Abril? No, es de la noche de la fogata. Bueno. ¿Cuáles son sus conjeturas, oficial? Que para mí es muy claro esto. Este maestro yogui o lo que sea, conocí a Abril, así que era una de las posibles personas a las que pensaba contactar. Y está todo muy cerca. Si vamos a ir a hablar con la gente de yoga, vamos a tener que ir a la comisaría, agarrar todas las armas que tengan a disposición. Y prepararnos. Todas las armas que tengan a disposición las tiene Faría colgando en el cinto, ¿eh? Sí. Y los martillos y los destornilladores están en el auto hecho pija, así que... Bueno, entonces ya estamos listos de lo que me estás diciendo. Si con listos te referís a mi pistola... Sí, pero, de nuevo... ¿Vos tenés armas? ¿Damián? ¿A mí me estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés armas? No. ¿Vos tenés armas, Gaita? No. No tengo. ¿Están tribuladas esas armas, Gaita? Por favor. Mi arma es el intelecto. Bien. Tengo otras armas, si quieren. Y voy a encarar para el búnker. Arrancan para el búnker. El camino es súper sinuoso, horrible. Llegado a cierto punto, van a tener que bajar de la camioneta y empezar a meterse como una especie de cueva al pie de, al principio, una cadena de cerros. O una sierra que se empieza a armar ahí, hay dos piedras que están apoyadas, una y la otra enormes, como de 10 metros cada una. Y justo en el medio de esas dos piedras van a ver como el Gaita te manda hacia adentro. La camioneta está un par de metros más allá. Yo lo sigo. O sea, en el trayectito ese fui tirándole un palito que Elía me trajo. Sigo pensando en las cosas que tengo anotadas en una libreta como para no olvidarme. Y nada. Lo único que tengo en claro es que cada hora que pasa es peor. Se hace más frío el rastro. Así que bueno. Bueno. Yo lo sigo, el Gaita. Vas a pasar a través de las piedras y lo que te vas a encontrar es una entrada al principio muy rústica, muy natural, muchas piedras al lado, musgo. Y al caminar tal vez unos 5 o 6 metros hacia adentro, donde ya todo está súper súper oscuro, vas a ver que el Gaita prende una linterna. Y frente a ustedes, si no fuese por esa luz justo en ese lugar pasaría completamente desapercibido. Es que hay una rueda metálica. La que el Gaita le pone la mano encima, mira hacia atrás, como diciendo, this is the real shit. Y la va a girar, primero dos veces hacia la derecha, después una vez hacia la izquierda, tres veces hacia la derecha y dos veces hacia la izquierda. Gaita, ¿desde cuándo tenés acceso a esto? ¿Qué es esto? Faría no lo puede creer. No puede creer que haya algo así en la reserva. Se van a separar dejando escapar luz desde adentro. Y lo que vas a ver Faría es que se abre una puerta que tiene piedras encima que encajan perfectamente en la pared natural de la sierra. Pero que se abre y que tiene una puerta, tal vez unos 35 centímetros de ancho, de acero sólido, que se abre lento, que el Gaita acompaña su movimiento con la mano y pasa hacia adentro y les hace una seña para que pasen delante. Gaita, ¿cómo es adentro de este Bungue? Bien, adentro es hacia lo largo, está todo hecho hacia lo largo. Hay varias estanterías a los costados con reservas de comida, muchas latas, muchos enlatados, hay bidones de agua por todos lados. O sea, hay como una zona de reservas de comida. Después, a los otros costados hay como una zona de camas, que hay un par de camas como para estar ahí si se necesita. Y más al fondo se ve como un rack de servidor, el cual tiene muchos cables que salen de ahí y se ve abajo de ese rack una serie de monitores, monitores viejos. ¿No? Estamos hablando de monitores que están conectados. Monocolor, monocromo. No, ya existía, ya teníamos color. Ah, pensé que hacías viejos para la época, ok, ok. Claro, no, 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 me refiero a la época. Ok, ok. Claro, exactamente. Que están, son tipos monitores grandes igual, ¿no? Porque estaban los de 14 pulgadas y estos son de como más de tipo 21 pulgadas, los que eran grandes, ¿no? Entonces, así y algún que otro monitor chiquito que se ve al costado, que se ve como si fuese un radar, ¿no? Y se ve también, obviamente, un teclado, computadora viejo y un pie que se ve con un pulsador que es como de radiofonía, ¿no? Radiofónico. Todo eso a los costados, al fondo del búnker. ¿Y dónde están las armas ilegales? No, ya les dije, armas no... Faria se queda así, mirando todo eso. Yo, personalmente, la gente se siente más en casa en un lugar así que en cualquier otro lugar, digamos. Gaita, vos me estás jodiendo, tenés toda esta tecnología y yo estoy trabajando con un teléfono de mierda que se corta cada 14 minutos. Pero, ¿de dónde sacaste todo esto? Bueno, lo fui armando de a poco. ¿Armando de a poco? Igual, les voy a pedir, por favor, que no le cuenten a nadie. Son los únicos que saben que existe esto. Ni siquiera Carlos lo sabe. Ah, no, mientras no traigan nada ilegal acá. Gaita, no va a ser. Yo creo que he sido prendido por la falta de armas. La gente de M sabe que hay una serie de búnkers como este, distribuidos a través de todo el país, que fueron construidos a mediados de los 80 y también se fueron perpetuando con el tiempo. Algunos de ellos quedaron en desuso, completamente abandonados porque no estaban en zonas estratégicas o porque era caro mantenerlos o porque simplemente no había el personal suficiente para mandar gente ahí. Y gente como el Gaita los terminó reclamando. Obviamente encontrarlos es una suerte tremenda. Es súper, súper difícil dar con ellos. Yo después de ver todo este espectáculo así, me guardo este lugar al Gaita y a Farías como contacto de utilidad en esta parte del país. Es lo más seguro que van a encontrar en esta zona. ¿Qué estás escaneando ahí? Escanea los alrededores por si llega a ver gente o cosas. A la mierda. También es un escáner aeronáutico. Parece como un nene mirando todos los botones y las pelotodeces. Lía alrededor, olfateando también. Voy a tocar el pulsador de la radio y voy a decir Jaquemate, Rey 3, Aquito Rey Blanca. Hay un silencio de radio. Primero. Alfil B8 entrando. Corresponde. Dígame. ¿Alguna novedad? De momento despejado, cambio. Bien. Estamos buscando un NN. Una persona desaparecida. Cualquier información. Por favor. Por favor. Ténganme a bien informarme. Tengo los reportes de las personas desaparecidas de las últimas 48, 72 horas, perdón. Conmigo en el escritorio. Conmigo en el escritorio. Un pequeño silencio. No parece haber rastros de abducción. Cambio. Faría se acerca, escuchando como re cerca y te hace como la seña de qué carajos está hablando. Es un contacto que tengo. Abducción, pero o sea que no secuestraron a nadie. Bueno, pero podría ser. No sabemos qué pasó en realidad. Pero bueno, mi contacto lleva bastante registro sobre todo lo que pasa. Van a ver al costado un escáner también. Un escáner de computadora. También hay una impresora, ¿no? Como para imprimir cosas. También se ven, perdón, me olvidé decir. Hay una estantería llena, llena, llena de papeles. Impresos con reportes. Algunos tachados, ¿no? Con reportes. O sea, si se ponen a ver, van a leer de cosas de lo que ustedes quieran. No todas relacionadas a la temática. Agente M, acá hay cosas confidenciales seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, o sea, creo que mi proceso sería... Yo ya sé que está acá. Si la agencia los necesita. Que busque la manera de conseguirlo. Si me preguntan a mí, ya sé dónde encontrarlo. No, no, no voy a andar metiéndolo. Pero eso, a Gaita lo necesito. Me es más útil investigando por su cuenta que mandándole a frente. Listo. Para mí, de nuevo, es un contacto de utilidad. Sí, sí, sí. Lo que sí le digo, pasame esos folletos que los quiero investigar un poquito. Mientras Farias va a estar distraído mirando esta pila de estantes de papeles. Che, Gaita. Me voy a pasar los folletos. Tiene mucho tiempo libre, ¿eh? Pongo el escáner. ¿Cómo qué? Agarro los folletos y los pongo en el escáner. Ok. Vas a poner el folleto encima del escáner. Y al ponerlo contra luz, el festival de rock no tiene nada, pero apenas pongas el de Yoda en la luz verde del escáner. O sea, cada vez que pase la barra girando, perdón, la barra de arriba a abajo, no girando. Se entiende. Cuando pase la barra de arriba a abajo, vas a ver cómo a través del papel, muy tenue, se deja ver líneas que no están impresas en el papel. Levantarlo un poco, vas a ponerlo con un foco más fuerte. Vas a notar con claridad un mapa. Exactamente. Viendo tal vez algunos de los otros mapas que llevan con ustedes, sobre todo la gran cantidad de documentos que tiene el Gaita. Acá. Vas a reconocer enseguida este corte que hicieron. En la parte de atrás de la reserva, este corte de montes, esta parte pulcra llana que dejaron. Y la vas a ver en ese mapa, vas a ver el cerco. Que aparece como rayado, como una zona que no es. Y vas a ver la entrada hacia ese lugar, un camino y una casita puesta en el folleto. Es como un mapa que indica a qué lugar hay que ir, qué camino tomar para llegar a ese refugio. Solamente a través de la luz muy, muy intensa. Seguramente esté hecho para ver a través del sol o con alguna lámpara en particular. Así de simple vista no se logra ver. ¿El lugar que talaron los gringos decís o los claros de natural? No, no, no. Es el lugar que talaron los gringos. Ok. La parte de atrás es esa línea recta. Y en uno de los lados de esa línea hay como un camino marcado. Y él, como el icono de una casita. Agarro el folleto, te los muestro y te los dije. Nunca, nunca confíen en los de yoga. Jamás. Sí, pero como para saber, te encontraste otros grupos de yoga que pertenecían a algún tipo de culto, que secuestraban gente, que hacían cosas así. Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. La que yo sigo es que hay un solo culto mundial con diferentes ramas. Pero hacen estas cosas. Todavía no sabemos qué hacen. Todavía no sabemos qué hacen. ¿Hay patrones de comunicación similares? Tal vez. ¿Estoy en libertad de discutirlo? No. Pero entonces con esto... Sí, sí, sí. Hay que tomar control de la radio. Con esto tengo que avisar o algo de que estén atentos a los lugares donde se junta esta gente. No, 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 no. Tenemos que ir nosotros. No sabemos quién más está vinculado. ¿Cuánta gente hace yoga en el pueblo? ¿Cuántas tías tenemos que hacen yoga? Llegó este tipo bastantes. Bueno. O sea, no podemos andar diciendo... ¿Alguno de ustedes fue yo alguna vez? Tampoco hay mucha gente en la comisaría, sí. Pues si te ayuda a... Yo nunca... No. Pero mi esposa, no sé. ¿Por qué? Ok. Esto es peor de lo que he pensado. Hay que tomar control de la radio. Bueno, pero... Entonces, esperen. ¿Por qué la radio no? A ver. No sé. Gaita, capaz que te podés comunicar con este contacto que tenés para decirle que es de otro pueblo cerca. A ver si también ahí estuvieron los de este grupo de yoga y si pasó algo también con ese grupo de yoga. Y tenemos que ir a estos puntos del mapa que nos mostró Carlos. Comparemos los puntos del mapa con los del mapa de yoga. Escaneémoslo igual esto. Quizás tenga algo mejor. Le doy el cuadro. Le voy a escanear el papel. Y van a ver que voy a prender la computadora y me voy a conectar. Van a ver un lugar que voy a entrar que se llama Portal 33. Faria, se te queda así mirando como... No puedo creer nada esto, así como... Sí, sí, sí. Voy a hacer un post en el... En el foro. Voy a subir la imagen. Que va a tardar en subirse porque estamos con Dial Up. Y es como que van a ver que... Track, track. No, va a tardar bastante en subirse. Pero voy a escribir un post solicitando información sobre este grupo. Hasta ahora sabemos que solamente se llama yoga y esto. No sabemos ni el nombre de... Solo ese eslogan. Y el nombre del tipo... Cris, mencionaron alguno de estas charlas Abril que contaba sobre las cosas que estaba haciendo. El nombre del tipo o algo. El maestro Antares. El maestro Antares. El maestro Antares. Ok. Y sobre el maestro Antares, ¿no? Listo. Si lo sabemos, lo voy a poner en el mismo post. Perfecto. 10 minutos después de que hayas publicado tu post, va a sonar un tilín, un bip de una computadora que está completa y conectada con una Sound Blaster dentro. Va a sonar un bip fuerte que retumba ahí. Con solamente un mensaje claro debajo. El usuario es peonh8 y va a decir el camino de las estrellas hicieron desastres por acá. Y le va a mandar un link, luego de cargar en un par de minutos. Va a mostrar la foto de un tipo. Esta foto es en blanco y negro, pero claramente se ve que es caucásico, rubio, muy rubio. Se lo ve ancho de hombros, huesudo, alto. Esta foto solo muestra la mitad de su cuerpo. Una camisa de lino, blanca, abierta. La cabeza completamente rapada. La barba larga, prensada en tres lados. Y que termina con un anillo que parece ser de bronce o un metal. Y además de todo eso tiene las manos al frente agarrando el cartel con la numeración de su detención. El nombre está censurado y no se ve en la foto. Tenemos que suponer que este es el maestro Antares. Pero sí. ¿Me podés escanear eso a ver si, Gaita, a ver si puedo conseguir algo? ¿Imprimir? ¿Decís? Eso. Sí, se lo imprimo. Control-P. Inerf. Los pibes MS-2 acá tirando como... Vamos a jugar hoy para flashear. Es una nueva pared de nerd esto. Como si estoy siendo nerds. Voy a contestarle. Localización del hecho. Tu mensaje se va a cargar. Mientras, en la impresora sigue saliendo esta imagen. Justo en la parte donde están los ojos de este maestro Antares. La concentración de puntos es mínima y parecen casi completamente blancos. Lo que te da la pauta de que en la vida real debe tener los ojos claros y profundos como nadie. Los ladrillos parecen pequeños en comparación a su tamaño. Es un tipo grande, intimidante al verlo de hecho ahora en la impresión. Pero al mismo tiempo, con su pose, con la manera en la que los mira desde el papel, parece transmitir cierta tranquilidad, cierta sabiduría acumulada en él a través de los años. Como que es muy seguro de sí mismo. Súper seguro de sí mismo. Y aunque esté mirando una cámara policial, parece ser el centro de atención, el modelo de esta foto. El Gaita sigue mandando los mensajes ahí en Puerto 33. Y Feria está como re así, como un nene mirando como hacen cosas en la computadora. Y le dice, che, ¿podés preguntarle también si, ya que estás, tiene relación con la petrolera? ¿Tenemos el nombre de la petrolera? Sí, 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 sí. La petrolera se llama Ventus. Ventus, ok. Sí. Vas a publicar y también vas a tener otra respuesta un poco después. No la del mismo peón que puso antes, sino alguien con el rango de alfil. Te va a contestar y te va a poner, yo los conocía como los hijos del viento. También presentes aquí. Y va a mandar un nexo a donde vas a poder descargar la tapa de un diario local. Un lugar que parece ser el interior de Colombia, según puedes ver y fijarte en el mapa. Donde se están llevando a Antares, lo ves que se lo están llevando preso. Y de nuevo se lo ve en la foto con una envergadura tremenda, sacándole prácticamente un metro de altura al resto de los policías que se lo están llevando. Y está sonriente, mirando a la cámara del periodista que le saca la foto. Transmite una seguridad impresionante. Esta foto es un poco más vieja y se lo ve más joven. Con la barra un poco más corta y no con la cabeza completamente rapada. Sino que con un poco de pelo en su cabeza. ¿Pero cuántas veces estuvo preso este tipo? No sé, pero quiero saber los cargos y por qué salió. Todas las veces que lo necesitó. ¿Cómo? Exacto. No puede ser que cada cosa que te pregunte sea así, eh, me tirá algo. Primero que lo del yoga no lo compartiste, pero dijiste la teoría. Ahora esto. No, pero los dos trabajamos para agencias gubernamentales y tenemos permisos para compartir información hasta un límite. Imagino que ustedes no me dijeron todo lo que saben. Yo tampoco puedo decir esto de lo que sé. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Mucho más, eh. Bueno. Bueno, che, no sé. Voy a tomar la sugerencia de, la sugerencia de, de Máximo y voy a poner, le puse localización del hecho y puse, está relacionado con Ventus petrolera y voy a firmar como Torre Blanca. El, 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 el sonido va a inundar de nuevo el, el, el blim de la Sound Blaster, todo el búnker. Y vas a recibir un mensaje que dice, hablemos por línea privada, fin de la comunicación. ¿Qué significa eso, Gaita? Que en algún momento se van a poner en contacto con nosotros. Y por acá, vamos a terminar hoy. ¡Oh, no! ¡Hay una banda de cosas! Fue divertido. ¡Pasaron muchas cosas hoy! ¡Sí! ¡Alto! ¡Búnker tiene este viejo! ¡Ay, voy a cambiar la música! Estoy un poco tenso con todo esto. Me duelen las orejas de los lentes. Esto es nuevo para mí. ¡Ah, bienvenido a la vida! ¡Ah, bienvenido a la vida del resto! Dolor físico de orejas alrededor es tipo inexistente para mí. ¡Ah, bueno! ¿Cómo la pasaron? ¡Bien, bien! ¡Todo bien, bien! ¡Bien, bien! Me alegro que les haya gustado. Yo la pasé súper bien. Tenía muchísimas ganas de jugar. Hacía un montón que tenía preparado. Nos la debían. Sí, tenía preparado un montón de cosas. De hecho, pensé que íbamos a avanzar más hoy. Pero nos enredamos tanto en esto de la investigación que dije, no, no, no. Tranqui. Tuve un momento en el que yo me senté a mirarlos. Estuvieron como charlando ustedes. Y fue hermoso. Y con dos conspiranoicos. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, Dios. Pero nada. Cuando dice M, dijo, yo siempre confío de los que hacen yoga. De los que hacen yoga. ¡Dale! Esto no es una propaganda anti-yoga, gente. Pero bueno, nada. Divertido. Tenemos un par de pistas. Tenemos lugares para los que revisar. Están pasando un montón de cosas alrededor. Pero bueno. Qué turbio se está metido en la cor. Va a ser imposible eso. Ya este... Ya tenemos un montón de hilos de los que tirar. Así que... Así que... A ver qué... A ver qué... Qué acontece. Bueno, estuvo re lindo. Espero que les haya gustado. Yo lo disfruté un montón. Muy lindo, Cris. Muy divertido. Espero que juguemos pronto porque... Ahora... Ahí está un montón de cosas para hacer. A ustedes les va a estar llegando lo antes posible. En cuanto juguemos lo vamos a subir. No se preocupen. Muy bueno. Ténganlo. Así que bueno. Bueno. Nos estaremos viendo. Yo de este lado me despido. León, Davo, Pachi. Ah, no sé si tiene algo para decir. Adiós, gente. ¿No? Por acá no. Espero que salgan de la crack esto. Ah, sí. Y nos vemos en la crack. Y nos vemos en la crack. Seguro. Es verdad. Así que bueno. Va a ser por en la crack. Y a la gente del futuro que nos vea. A la gente del futuro. Recuerden la crack. En agosto. El 15 al 18 de agosto. No vamos a ir. Tengo la pared. Ah, ¿qué viene? La semana que viene. Ajá. Al día de todo. Esta semana con lo que están viendo. Claro. Bueno. Nada, gente. Los queremos un montón. Un beso enorme. Y nos estamos viendo en la crack. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.